¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Camillo y hoy estamos en un nuevo video Bueno, hoy tengo un video Ay, estoy nerviosa, colega Estoy nerviosa, primero les voy a hacer una introducción Tranquila ¿Estás tranquila? ¿Qué haces ahí? Mirá, va a tirar el unicornio ¿Te lo has tirado al unicornio? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, hijo! Le tengo que pasar la ubicación Bueno, vamos a empezar la historia desde cero Yo tengo tres hermanas que son de otro padre O sea que no comparten padre conmigo Y tienen otro apellido Me habla una pendeja boluda Preguntándome cómo hace que dos gatos se lleven bien Lo que pasa es que noto que esta chica rara Tiene el mismo apellido que mis hermanas Ahí explico qué p*** tenía que hacer con los gatos Para que se lleven bien Que no terminen como los míos porque se va a quedar suicida ¿Estás haciendo un quilombo? Bueno, yo era el punto en el que le tuve que preguntar No La c*** Mordés el trípode y yo te castro La cuestión es que tipo Yo le tuve que preguntar literal porque ya era como muy raro De que estuviese en el mismo apellido Y viviese en Rosario Tipo le pregunté Che, ¿vos conocés a tal y tal persona? A lo que ella dice Boluda Una vez mi prima Que yo no conocía a la prima de ella Me dijo que nosotras dos éramos familia Pero... No sé Josefina me dijo Como que ella le había dicho que estaba re loca la prima Porque familia, o sea Ni siquiera tenemos el mismo que yo La cuestión es que Empezamos a decir No, porque yo tengo mis hermanas Que son hijas de tal persona Ah, sí, me suena tal persona Esperá que pregunto Y bueno, la cuestión es que empezamos a preguntar Y resultó que Sí, somos familia O sea, que somos primas Pero jamás no habíamos dado cuenta Y resulta que tengo cuatro primas Que yo no conocía Que en realidad son primas de mis hermanas Y... Todas tienen más o menos mi edad Y compinchamos un montón Con una señorita Que fue con la primera que hablé Llamada Josefina Que tenemos las dos de la misma edad Como que dijimos Hay que hacer como la reunión Pero... Como somos ocho Dijimos con Josefina Porque nadie se pone de acuerdo Ya está Tipo, tenemos que conocernos Tenemos que firmar juntas Y conocernos Porque somos primas Así que, nada Llegó el gran día Y que la voy a conocer Estoy re nerviosa, boludo Porque es tipo ¿Ustedes imagináis enterarse De que tenés familia? Y encima que son re buena onda Y tipo, son re piolas Porque no es que te enterás Que tenés primas Pero no te dan de igual a No Y re buena gente Y voy a decir ¿Por qué no las conocí antes? Igual con respecto a tu historia Creo que te gané ¿Por qué? Porque a mí de la nada Me aparecieron seis tíos Abuelo, materno Mientras hacía La familia nuestra Hacía otra también ¿Qué? ¿Qué? Esto es loco Yo me conformo Chicos Yo siempre quise tener Una navidad Para ponerme en pedo Con primas Porque imagínate que tipo No, yo no me puedo poner en pedo Con mis hermanas Porque yo soy la más chica De mis hermanas Bueno, nada Voy a seguir grabando Cuando venga O cuando me mande el mensaje Estoy yendo Estamos diciendo de que vos estabas Más gana que yo Me querés humillar en la cámara Encima Si querés me pongo ahí Y estamos más o menos iguales Listo Y yo no me voy para atrás Porque si me ven Ya está Estas sillas de Mati Entonces la usa Como mucho más Arriba que Mati Más abajo Ah No hubo una vez Nada Lo encuentro Pero en realidad Tipo fue como Ay, ¿Teniste facturas? Ay, sí Abracémonos Pero acá está Hola Y tengo una idea Porque no puedo grabar solo esto Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser que yo Te voy a hacer preguntas a vos Ah, ok Pero no son preguntas solo de vos Porque si no Ahora me hago la youtuber ¿No viste esos videos? Después si querés Nos los ponemos a ver Un poco de Mati ¿Vos no te suscribiste a mi canal? Claro ¿Vos no ves esos videos? No sé bien Tu existencia Hasta el lunes ¿Me ha sido The ***? Sí ¿Soy yo o el gato Estaba rompiendo los huevos por ahí abajo? Está como lloriendo Ahí está Eso hace cuando Se queda solo Y quiero que suba Igual tu gato debe hacer lo mismo Solo que nunca No, tengo un video del mismo Dejé su lado La pieza para ver Como va a escuchar Es bien de TikToker eso ¿Puedo empezar a hacer preguntas? Sí Bueno, ¿cuántos años tenés? Para empezar Así 8 añitas Ay, qué lindo Hay un retoño Acá preguntan ¿Qué opinas de mí? Ay, no sé Pero ¿qué opinas de mí? Pedazo de ***? Tipo De lo poco que viste hasta ahora Y que me caes bien, boludo O sea Mientras, sí, la verdad Sí, la verdad Me caes como lo Ok O sea, yo estoy acá Porque soy tu prima A mí me dijeron Juntate Porque queremos familia ¿Te puedo hacer una más random? Sí ¿Cuántas veces vas al baño por día? Lo puso un seguidor No es más random Pero fue como que la ley A ver, ¿tres veces? Cuatro, como mucho Sí, tomé muchas cosas Cinco, qué sé yo No cuento cuántas veces voy al baño Voy al baño, boludo No sé Yo para mí voy una sola En todo el día ¿Cómo va a ir una sola? Te lo juro Me levanto Voy al baño Y después no voy más No es que a mí Te va a morir Sí ¿Qué superpoder tendrías? Ser invisible ¿Por qué? Para verte desnuda No, porque siempre pensé Que no sé Debe ser re ocupado Lo de este ser invisible Las cosas entre primas salen Me encantaría leer las mentes Saber lo que están pensando Capaz que yo les hablo Ya con mi respuesta Capaz que yo les hablo Y dicen Uy, qué piba estúpida Lo están pensando Entendés que yo ahí al toque Y Gracie me dice No, no, mi amor No te cuerné Claro Y así me quería enterar Otras series favoritas Esto define todo Porque la verdad que tipo Yo soy muy fan de las series Y si vos me llegas a decir Algo que a mí no me gusta Estoy a romper la cabeza Grey's Anatomy Sí, era algo que iba a hacer Estudia medicina Así que mucho no podemos esperar Grey's Anatomy Está bien Grey's Anatomy No Grey's Anatomy Temporada 1 Temporada 4 Temporada 16 Temporada 8 Vikingos me gusta mucho Ay Ya está Ya está Me va en tu corazón Vikingos Elite me gustó Me caes bien Porque quiero decir algo Que valga la pena Casi Ángeles cuenta Sí, cuenta Listo Bueno, me caes bien Me caes bien Me caes bien Sí, sí, ya está Si fuese un animal ¿Cuál serías? Un gatito Nunca un tigre Algo más interesante No, porque el tigre Tiene que cazar la comida Tigre es una banda de cosas En cambio el gato De último tiene la comida Y casa por hobby ¿Viste? Ahí está Ahí listo Poco Me da miedo Lo que es el producto Me da más miedo Que lo que ella Puede llegar a leer ¿Cuál? ¿Cuál es el objeto Más raro Que tenés en tu habitación? Algo raro Mi novio Mentira No No tengo nada raro Tengo un peluchito Con forma Tipo de cosito Hecho de lana Con forma de Cosa de nieve De muñequito de nieve No, yo me creía Que ibas a decirte otra cosa No, no Podría también Pero lo compró mi mamá Como yo estaba Haciendo tipo Estaba como Cositos de nieve Yo puedo que eso Lo más raro No tengo nada raro Alguna cosa Muy bizarra Que hiciste Estando sola Qué sé yo Como decirme Estoy sola Y me chupo La El dedo al pie ¿Vos hacés eso? No, yo Yo Ahora Últimamente no lo hago Pero unos años Atrás Me comía las uñas De los pies ¿Hay algún Secreto Que no le hayas Contado a tus padres? ¿Te animás a contar uno acá Sabiendo que Puedes llegar a ver? Puedo decir una boluda Como para que Si lo ves mi vieja Nada Me he ido A casas de Minas Con las que Andaba Diciendo que me iba Yo pingo ¿Qué cambiarías de tu vida Si pudieras? ¿Qué pregunta más profunda Que me estás haciendo? Como que me está complicando Un poco En contar la respuesta O eso ¿Cuántas veces al día Es n***o? No, prefiero La Sí, sí Literal, ¿no? ¿Qué cambiaría? Ay, no sé ¿Qué sé yo? Mi vida es perfecta No, qué sé yo Me hubiera puesto las pilas Del principio Con la facultad Porque me estoy Y en la mierda Total, no se acordó Es lo más vergonzoso Que tipo En lo que tus viejos Te agarraron Una vez El último año O sea Cuando yo estaba en cuarto año Empecé el año La escuela Me agarré el dedo Con el auto Y me empezó a sangrar Cuestión Me bajó la presión Me desmayé Blablabla Llamaron a mi vieja Yo no quería que la llamen Y en mi escuela Hay monjas ¿Qué pasa? Yo estaba con la monja Con mi madre Y mi madre grita A los cuatro vientos No estarás embarazada, ¿no? La monja me miró así Y en ese momento Yo me quería morir Porque viste Yo tipo Me agarré el dedo Con la puerta Por eso Bueno, gente Esto fue ¿Por qué está la plata? Claro Para grandes Bueno, gente Esto fue todo Si les gustó No se olviden de comentar De darle like Y todo eso Que ustedes saben hacer Acá les voy a estar dejando Nuestras redes sociales Ay Ya Y nada Nos vemos Nos vemos El próximo Fin de Para Esto puede estar muy mal ¡Wow! ¡Suscríbete!